¿Qué quiere decir? ¿Cómo estuvo la semana de preparación? Pues, comunicada por el resultado obtuvido en casa. La verdad es que un empate no es conveniente para nosotros, máximo en condición de local. Pero igual nos sirve, verdad, nos sirve para corregir, para trabajar y enfocarnos en lo que viene, que es igual complicado también. Claro, es el trébol. ¿Cómo vos has tenido experiencia en ese tipo de partidos? Sí, sabemos que el municipal es un equipo complicado, máximo en su casa, pero Maracatán y el profe han estudiado mucho al equipo y Maracatán en los encuentros anteriores ahí va a sacar buenos resultados, esperemos que esta no sea la sección. ¿Qué se hace fuerte el trébol, conoces? Sí, por ahí es una cancha muy pequeña, pero bonita para hacer el fútbol, para tratar el balón, que es lo que el profe te gusta. Creo que van con otras necesidades ahora, ¿verdad? Creo que no se ha podido ganar. Sí, por supuesto, yo creo que no sigas tomar de a tres, nuestra mentalidad es traernos los tres puntos. Tenemos que hacer complicado, pero tratando de hacer el fútbol que practica Maracateco, yo creo que es posible. Claro, sobre todo esto, la propuesta ofensiva. Sí, por supuesto, yo creo que la tenencia del balón, crearon muchas ocasiones de gol, van a ser importantes para poder tratar de traernos los tres puntos. Pues un abrazo, gracias. Gracias, hermano.